Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez, usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista» refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Continuamos con el punto correspondiente.